Las instalaciones de la ciudad universitaria se encuentran listas para albergar lo que será la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Arteaga. En un recorrido a medios de comunicación se explicó en qué consisten las diferentes áreas con que cuenta esta que es considerada la mejor feria internacional del libro en el norte del país. Serán más de 100 casas editoras las que estarán presentes ofreciendo una amplia variedad en cuanto a literatura. En esta ocasión reviste una especial importancia porque estamos celebrando los 20 años de este esfuerzo de mucha gente que sin lugar a dudas es una de las principales fiestas culturales de nuestro estado de Coahuila. Tenemos 8 áreas temáticas, está el escenario móvil de la Secretaría de Cultura que se va a transformar en un cuentódromo, es un área nueva. La carpa infantil que va a albergar todos los talleres, vamos a dar 1200 talleres infantiles a lo largo de la feria. Está el paseo artesanal que también se ha vuelto una tradición que disfrutan mucho las familias de la región. Está nuestra área de alimentos y nuestro parque de food trucks y principalmente nuestra área expo institucional donde está el país, el estado de las instituciones invitadas y nuestra área expo editorial donde están todas y cada una de las casas editoras que aceptaron amablemente nuestra invitación. Hizo la invitación para que a partir de este viernes en punto de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche visiten la fila en su 20 aniversario. Todas las actividades son completamente gratuitas, en esta ocasión tenemos el gusto de participarle al público, que tenemos 17 autores extranjeros, que tenemos poco más de 100 autores coahuilenses participando en las actividades de esta feria y que sin lugar a dudas se decidió invertir muy fuerte en el programa de autores. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Carlos Hernández.